Amarte como un diablo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la cura hasta tus pies Yo solo quiero darme un beso Y regalarte mis mañanas Cargar para acabar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi amor el alma Y regalarte como ser el cielo Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darme un beso Te do tu buen disaster Yo solo quiero darme un beso Te do tu buenكر al sol para estar acá Y regalarte como ser el cielo